en el día de ayer el presidente electo Luis Abinader Corona sostuvo una reunión con su equipo administrativo principalmente con nuestro estimado doctor Plutarco Arias en donde se coordinó el fortalecimiento de las medidas y las que se van a mantener se va a mantener el toque de queda y el estado de emergencia pero lo que se está meditando y debatiendo internamente es el horario del toque de queda porque el sector empresarial y yo entiendo que no se debe parar la economía obviamente está ahí de frente en esa situación se van a ampliar las medidas porque realmente el problema no es de dictar medida el problema es de cumplimiento de esas medidas que se deben de dar porque de nada sirve la población no está acatando los protocolos y medidas tampoco las autoridades le están dando seguimiento al cumplimiento de esos protocolos y medidas se acordó se acordó se dice que se acordó en esa reunión de ayer en someter mano dura de ampliar el sistema de salud y las camas se dice que se habló de masificar las pruebas y ahora se dice que van a implementar otras modalidades de pruebas que detecten el COVID-19 más rápido se dice que en esa reunión también se comentó de que ya hay contactos con un país que es el que va a suministrar la vacuna contra el COVID-19 que hay un enlace de comunicación y un posible acuerdo para que se suministren la vacuna de manera masiva y también va a salir a la luz pública la mafia monopólica en los insumos médicos en la compra y contrataciones y las compañías fantasmas pero ya y que si se hubiese tomado las medidas adecuadas las medidas adecuadas a pedro javier en ese momento cuando se instauró la mafia cuando tú duraste 50 minutos hablando de lo tuyo no hubo problema se instauró la mafia en el pd de la mafia de compra y contrataciones de insumos y materiales médicos si se hubiese tomado la medida necesaria en ese momento se está calculando que hubiesen evitado por lo menos 300 muertes en la República Dominicana porque esas mafias monopólicas de las pruebas PCR y de la compra de insumos y materiales médicos esa situación de si se hubiese regularizado me ha impedido que se hubiese muerto aproximadamente 300 dominicanos y eso nadie lo dice un solo hombre tenía el control monopólico del 70% de las pruebas PCR donde en el laboratorio nacional no había una prueba porque él se encargó de no entregarla para suministrársela a los laboratorios que tenían el monopolio ya mafioso ¿por qué tenían el monopolio tres laboratorios en la República Dominicana coño? ¿por qué lo tenían ellos nada más? se hicieron millonarios a costa de las vidas de la República Dominicana coño apáganle el micrófono tres laboratorios se hicieron millonarios ya, ya, ya pero deja que Pedro también diga algo se hicieron millonarios con las muertes de República Dominicana nada más entre laboratorios en la República Dominicana ¿eh? Pedro Javier buenos días hermano ¿cómo estás? esos son unos criminales que pudieran hacerle lo mismo que le hacen a los infelices que le entran a tiro en intercambio de tiro coño hablen y hablen de intercambio de tiro de esos delincuentes de cuello blanco a él le voy a dar una vaina aquí maldito coño le voy a dar una vaina aquí sáquenme de aquí que eso es lo que ustedes quieren ustedes dos maldito peleadita del diablo el andes peleadita pero estará loco a ti hombre y yo te he dicho algo a ti Pedro Javier me duele coño eso que te duela pero cálmate ¿por qué no dicen nada de la maldita mafia ¿por qué no dicen nada de ustedes? Pedro Javier es más informado para yo por primera vez Joel Adame